La Policía Nacional entrega el balance del Puente Festivo de Reyes en el Distrito de Policía Nº 13. Dentro del reporte entregado por el Capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del distrito, se encuentran unas lesiones personales ocasionadas con arma blanca en hechos ocurridos en zona urbana de Sonzón. Donde un joven de 13 años que lo deja a uno sorprendido agregue con arma blanca a otro joven de 14 años y le ocasionó una lesión, cuestión por la cual es toque llevarlo al centro asistencial del municipio y posteriormente remitido a la ciudad de Río Negro. Es un caso de intolerancia, un menor que no es de acá del municipio de Sonzón, sino que tenía familia acá en el municipio, venía a pasar frecuentemente sus vacaciones, viene al municipio, sus familiares ya no están residiendo en el municipio, entonces una señora que lo conocía le da posada, se queda donde la señora, compartía con algunos jóvenes que estaban acostumbrados a verlo cuando él pasaba acá de vacaciones y venía el otro joven, hubo un intercambio de palabras entre los dos, el joven de 14 años que fue lesionado saca una arma blanca y por esta razón el joven de 13 años también saca otra arma blanca y le propina sin mediar palabra alguna, por llamar de alguna manera una puñalada. El día domingo también en el municipio de Sonzón se nos presenta una riña en el sector de Calle Caliente o la calle, o la zona rosa, en la cual unas personas empiezan por intolerancia a la hora de consumir bebidas embriagantes empiezan a pelear, entonces toca a las unidades que se encontraban realizando el procedimiento de cierre de establecimiento abierto al público, intervenir y toca aplicar tres medidas correctivas a estas personas por estar incitando a la riña en vía pública. El capitán Suaza también se refirió a los casos atendidos en los demás municipios de su jurisdicción. Lo que es en el municipio de Nariño se nos presenta una captura por superfacientes, una persona que al parecer se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas en establecimientos abiertos al público, es capturada y puesta a disposición de autoridad competente. De igual manera en el municipio de la Unión también se logra capturar a una persona por tráfico y por test superfacientes, el resto de la jurisdicción del distrito pues sin ningún contratiempo, tuvimos a cabo la Copa Reyes en el corregimiento de Puerto Venus, con afluencia masiva de público, de colonias de Medellín, Bogotá, equipos de Pensilvania, etc. y gracias a Dios todo transcurrió dentro de la normalidad y sin ningún contratiempo.